Crean una academia de ocupas en Sevilla para enseñar a forzar cerraduras o hacer enganches ilegales. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo de Belén de Cuenta. Acabo de llegar de pasar la ITV y he tenido que esperar, he tenido que esperar bastante tiempo y bueno, pues me he puesto a ver noticias. Además de ver las noticias, estaba yo dando vueltas a los últimos comentarios que he tenido en uno de los vídeos y bueno, he dicho tengo que grabar y tengo que hacer mi reflexión sobre esto. ¿Qué pasa Luna? Pues como os digo, estaba esperando a que me tocase para pasar la ITV y bueno, pues iba arrancando el coche, parando y yo con mi móvil y estaba ahí pues leyendo noticias. Entre ellas la que he puesto, que ahora la comentaré y también he estado leyendo comentarios que me habéis dejado en el último vídeo. Había un comentario que me decía que daba mal ejemplo con mi vídeo. No me doy por aludida porque no creo que sea así. Es mi opinión, es como yo lo veo. No vivo en los mundos de Yupi como alguien me ha dicho, ni vivo en la realidad. Lo que pasa que yo creo que en este mundo, en España concretamente, que es donde vivimos, hay diferentes realidades. Sí, es verdad que hay diferentes realidades. Y yo me preguntaría y os preguntaría que cuando surge una noticia, ¿de dónde sale vuestra opinión? Yo oigo una noticia y de repente tengo una opinión. ¿De dónde sale? ¿Sale de vosotros? ¿Sale de vuestras creencias? ¿Sale de vuestras experiencias? ¿O se lo estáis comprando a alguien? ¿Se lo estáis comprando a una ideología? Yo os voy a decir, en mi caso, lo que hago. Cuando yo oí la canción, zorra que va a ir a Eurovisión, yo no pienso en ninguna ideología. Yo no pienso en ningún partido político. Que algunos me habéis dicho que, bueno, que si derechas, que si tal. Yo no, yo no pienso en nadie. Es que, de hecho, hasta hace unos meses, bueno, antes del verano, yo durante años he pasado olímpicamente de la política. Ha sido cuando se han puesto las cosas ya tan, tan, pues eso, como están ahora, que me he empezado a interesar más. Yo veo que una canción va a ir a Eurovisión, la escucho y yo saco mis propias conclusiones. Entonces, mías, mi opinión basada en mi experiencia, sobre todo en mis experiencias de vida. ¿Que resulta que mi opinión, después de tenerla, coincide con la opinión que tiene un partido político? Pues si os digo la verdad, es que yo no sé las opiniones que tienen sobre la canción de zorra los partidos políticos. Creo que el presidente del gobierno sí que dijo algo a favor de, pero aparte de eso, tampoco he oído yo a los partidos políticos pronunciarse. Entonces, estamos en un momento en el que metemos la política en todo, pero en todo, ¿eh? Oye, has hablado con tal, es que esa es de tal, es que no vayas a tal ambiente porque ese ambiente es de tal partido. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Yo, de verdad, que nunca lo he vivido esto. Me he relacionado con personas de izquierdas, de derechas, de centro, toda mi vida, sin ningún problema. Donde quiero llegar es que, igual que estoy a favor de la libertad de expresión, estoy a favor de la educación, por supuesto, y estoy a favor de que uno se mire por dentro, sin ideologías, sin pensar en ningún partido político y vea qué es lo que sale de ahí, qué es lo que tú sientes. Por ejemplo, con respecto a la canción, que tú haces ese ejercicio y sientes que te gusta la canción, que te empodera, que tal, genial. Pero yo, cuando hago ese ejercicio, sin pensar en nada de política, sin pensar qué opinan los demás, yo hago ese ejercicio y digo, no me gusta esa canción. Es que he tenido comentarios, algunos privados también, que dicen, claro, como los de derechas, pero ¿por qué? Yo oigo algo y es lo que siento. No estoy basándome en ninguna ideología, para nada. Ahora, vamos al tema de hoy. ¿Qué me ha pasado hoy cuando leo la noticia? Si es que de verdad, si es que podría estar haciendo todos los días vídeos de estas noticias, porque, a ver, yo no estoy todo el día viendo noticias, porque no podría, no podría asimilar todo lo que está ocurriendo. Pero de vez en cuando, bueno, pues estoy ahí, en una fila de coches, esperando a pasar la ITV, y digo, bueno, voy a ver, voy a ver qué se cueje por el país. Y me sale, crean una academia de ocupas en Sevilla, para enseñar a forzar cerraduras o hacer enganches ilegales. Vamos a ver. Yo leo, oigo esto, y pienso que es una broma. Lo primero que he pensado, ¿eh? ¿Vosotros os creéis que yo me voy a poner a pensar en partidos políticos? Pues, no, si a mí no me gusta la política, pero sí me gusta saber cómo va el país. Entonces, leo esto y digo, una broma, una broma de mal gusto. Pues no, no es una broma. Yo creí que había academias de marketing, academias de inglés, academias de, pues no sé, de mil cosas, pero no me podía imaginar que hubiera una academia de ocupas. No me podía imaginar, de verdad, que esto fuera legal. Porque es que ha habido otra noticia que me ha salido, que la policía... Tengo aquí a Luna reclamando atención. Vale, no podía imaginar que hubiera la academia, pero es que tampoco podía imaginar que no se pudiera hacer nada. Y que esto, pues bueno, ¿qué pasa? ¿Que es legal? Es que yo estoy alucinando. Pero si es que alucino cada día. Y que yo no le compro las ideas a nadie. Que a mí, alguien me dice esto. Y yo ya soy mayorcita. Y ya tengo yo mi propia opinión y mi propia experiencia de vida para decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? A mí no me importa lo que piensen los partidos políticos sobre esto. A ver, entendedme. No es que no me importe. Es que yo tengo mi propia opinión. Y no sé con qué partido será con el que esté de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Voy a darte de comer y vuelvo. Me he dado a darle de comer porque estaba pidiendo comida. Como os decía, yo tengo mis propias ideas. Y yo os animo a que miréis dentro de vosotros que vuestras ideas no vengan de ningún partido. ¿Por qué a mí me tenéis que relacionar siempre con que son ideas de un partido o de otro? Bueno, pues si coinciden mis ideas con las de algún partido, vale. Pero que sepáis que las opiniones que yo doy en este canal no se las he comprado a ningún partido. Yo tengo mis ideas y después de tener mis ideas resulta que coinciden con un partido, vale. Pero si no coincidieran, seguiría teniendo las mismas ideas. ¿En qué hora nos parece normal? A mí desde luego no. No sé si a alguien le parece normal. Quizás a nadie le parezca. Bueno, a alguien le tiene que parecer porque eso existe. Una academia de ocupas. ¿Os imagináis que hace unos años hubiera habido una academia pues de, no sé, de ladrones? Una academia de cómo dar el timo de la estampita. Una academia, no sé, es que tampoco quiero decir de cosas mayores, ¿vale? Porque se podrían decir academias de cosas que no quiero decirlas en el vídeo, ¿no? Entonces, una academia de ocupas. ¿Pero dónde vamos a llegar? ¿Pero hay alguien que esté a favor de la ocupación? ¿De verdad que hay alguien? Es que, vamos a ver, es que no puede haber nadie que esté a favor de que alguien ocupe algo de otro. Yo me voy de vacaciones. Yo tengo mi piso y yo me voy de vacaciones. Y me voy, no sé, o me voy dos meses a Inglaterra a aprender inglés. Y cuando vengo, no tengo piso. Me lo han ocupado. ¿Desde cuándo alguien puede estar a favor de esto? ¿Pero cómo vamos a estar a favor de que alguien te ocupe tu piso? Es como estar a favor de robar, estar a favor de delinquir, estar a favor... ¿El bien y el mal? ¿Ya? ¿Qué pasa? Que ya no hay bien ni mal, ya todo está todo mezclado. Bueno, a mí esto que he oído, de verdad es que me parece ya lo último. No sé qué más, qué más vamos a tener que conocer. Una academia de ocupas. Y tienen el programa, ¿eh? Se ve ahí el programa, a tal hora en tal clase, a tal hora, pues, como lo de las cerraduras, cómo abrir cerraduras, a tal hora cómo hacer el enganche de la luz, la parte legal, luego una comida vegana. Pero, pues, el mundo se está volviendo loco. El mundo se está volviendo loco. O por lo menos España, que es donde vivo. Qué fuerte, qué fuerte. Y yo doy mi opinión, claro que la doy, porque yo creo que hay mucha gente que opina lo mismo que yo. Y las personas que opináis, igual que yo, estoy segura que os sentiréis bien viendo que alguien da voz a esto. Ya sé que si hay alguno de vosotros que estáis a favor de la ocupación, o no sé por qué estáis a favor, pero bueno, si lo estáis, pues, claro, no os gustará que yo diga que esto no me gusta, o que está mal lo de que cree en una academia de ocupas, que ya os digo, parece ser que no se puede hacer nada. Yo estoy alucinada, alucinada, que no se puede hacer nada y que sea normal enseñar a la gente a ocupar. Para mí es enseñar a la gente a robar, es lo mismo. Ocupar una casa que no es tuya, es como si tú fueras y le robaras a alguien algo, si es que da igual. Le estás ocupando su casa, su espacio. Es que ni siquiera en la época de, no sé, de mis abuelos, es que nunca se ha visto algo así. Yo me imagino mis abuelos con su casa, se van, vienen y se la ocupan. Mis padres se van y luego tienen la casa ocupada, pero ¿esto dónde se ha visto? Esto es ilegal, si es que de verdad, si es que no hay por dónde cogerlo. Y alguien me decía en un comentario, es que queda mucho, hay que luchar mucho por la mujer, los derechos de la mujer. Por supuesto que sí. ¿A alguien se le ha ocurrido pensar que yo no estoy a favor de los derechos de la mujer? Porque si alguien piensa eso es que no me habré explicado bien en mis vídeos. Por supuesto que estoy a favor de los derechos de la mujer. Por supuesto que creo que hay que luchar por los derechos de la mujer. Claro que sí, pero en su justa medida. Porque hay que dejar espacio también para luchar por los derechos de los niños, de los hombres, de los discapacitados, de los enfermos. Hablar de la gente que comete suicidio. Hablar de los ocupas. Hay que seguir luchando por tener una sociedad mejor. Y eso es lo que he dicho. Entre esas cosas, por supuesto, por los derechos de la mujer, claro que sí. Si hay alguna mujer que en alguna cosa se sienta discriminada en algún ambiente, pues habrá que luchar por eso. Habrá que educar a los niños, habrá que educar a los hombres. Bueno, yo creo que hay hombres que ya son de una generación que no van a aprender. Pero bueno, para las nuevas generaciones, bueno, quizás he dicho algo que ya me podéis criticar por ello. Dicen, ah, es que los mayores no pueden aprender. Sí, sí que pueden aprender y yo sigo aprendiendo con 60 años. Pero sé que hay algunos hombres que no van a aprender ya. Lo sé. Y bueno, pues se irán algún día, desaparecerán. Pero vendrá otra generación. Llega otra generación. Y esa generación es la que queremos que esté educada, que esté educada en igualdad, etc. Pero no solamente está en este mundo, que es lo que quise decir cuando dije que siempre hablan del tema de la mujer. Es que, hombre, es que lo que no se puede es querer ocupar todo, todo el espacio. No, hay que luchar por más cosas. Que no solamente está en este mundo la mujer y el grupo tal o del colectivo tal. Y que es que hay muchas cosas por las que luchar. Y yo diría que, entre otras cosas, pues, el tema de los ocupas es muy importante, claro que sí. Bueno, y nada, que es que me apetecía mucho compartir. He venido dándole vueltas en el coche y me apetecía compartir con vosotros. Y por eso he grabado este vídeo. He alucinado con esta noticia de los ocupas. Alucino con tantas y tantas noticias que salen cada día. Pero os aseguro que cuando yo leo, oigo o veo una noticia, yo siento, yo no pienso en qué es lo que piensa un partido político. A mí me da igual coincidir o no coincidir. Yo tengo mi propio criterio. Que mis criterios coinciden en este momento más con la derecha, ¿vale? Puede ser. Ha habido en otros momentos en que mis criterios coincidían más con la izquierda. Pero en este momento sí que es verdad que mis criterios, mis ideas, las mías, no se las estoy copiando a ningún partido. Coinciden, son mías, pero coinciden con partidos de la derecha, ¿vale? A ver, ¿qué voy a hacer? Pero son mis ideas. Lo que yo hablo, lo que yo opino es cosecha mía. Os lo digo porque veo que hay mucha gente que lo suele enseguida relacionar con partidos políticos. Y yo no estoy hablando de política. Aunque mucha gente piense que yo lo que estoy haciendo es hablar de política, no es verdad. Yo estoy dando mi opinión sobre noticias, sobre cosas que están ocurriendo. Pero es mi opinión. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que todos seamos capaces de tener nuestras propias ideas, seamos capaces de escuchar a los demás, pero tener nuestro propio criterio sin que nos lo tenga que vender un partido político. Un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!